Desde hace unos cuatro meses, la Escuela Básica Virgen de Fátima de la Ciudad de San Pedro se había quedado sin techo a causa de fuertes vientos y no ha sido reparada. La institución educativa, aparte de estar sin techo, también se encuentra en peligro de derrumbe. En una de las grandes salas funciona desde la educación inicial hasta el segundo ciclo, con 50 alumnos aproximadamente. Los padres de familia y docentes anunciaron que verán la forma de seguir dando clases, aunque no tienen forma de reparar la escuela, ya que no reciben respuesta de parte de la Municipalidad Local la Gobernación de San Pedro del Ministerio de Educación y Ciencias. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.